Amigos, hoy quiero empezar este programa deliberadamente poniéndome del lado de la 4T. No, no es sarcasmo, de verdad, a lo largo de estos minutos voy a hacer un esfuerzo para defender algo que sucedió el fin de semana pasado a quienes regularmente, o lo acepto diariamente, critico. Pero esto nos molestó, y por molesto me refiero a que nos cagó más que cuando prestaron el Palacio de Villas Artes a un pederasta para que celebrara su cumpleaños y luego lo negaron más que eso. Obviamente nos estamos refiriendo a este video. Por si aún no saben de qué se trata, o no se enteraron, o son de las personas que viven debajo de la capa de mugre que Fernández Noroña llama ropa, les platicamos. Este video se grabó en las afueras de la comunidad de La Tuna, del municipio de Badiraguato, Sinaloa, el pasado fin de semana durante la visita que realizó AMLO para revisar las obras de la carretera Badiraguato-Guadalope-Calvo. Es decir, la carretera que conectará la sierra de Sinaloa con la sierra de Chihuahua. Y la señora a quien el presidente saluda muy cariñosamente es María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín Guzmán, sí, del Chapo Guzmán. Estos son los hechos. Esto pasó el fin de semana. Durante esta gira impostergable de mi viejito santo, no, ni empiecen. Las recomendaciones de la Secretaría de Salud referentes al coronavirus no aplican para el presidente. El video se filtró y todo mundo se volvió loco. Sí, se filtró. O bueno, lo filtraron. Pero si de algo podemos estar seguros es que nadie cercano a la 4T habría querido que este video se hubiera hecho público. ¿Por qué? Ahí está el detalle, mis chatos bebés. Pero ya llegaremos a esa parte. Sinceramente, y de verdad lo digo con toda sinceridad, no tiene nada de malo haber saludado a la mamá del narcotraficante más grande de los últimos tiempos que ha dado este país. No tiene nada de malo que resulta evidente que la mamá del Chapo tenga línea directa con el presidente e intercambien cartas y mensajes. La señora parece que trae escoltas y camioneta blindada. Se entiende. El negocio de su hijo y nietos es de alto riesgo y obviamente tienen muchos enemigos. Sin embargo, por lo que podemos ver, el presidente y toda su comitiva no lo son. Bien ahí. Tampoco tiene nada de malo que se hayan quedado de ver. Es decir, no es como que se toparon. Hubo comunicación entre la gente de la 4T y la gente de la señora que quería saludar al presidente. Entonces, concretaron verse. X. No tiene nada de malo durante la contingencia saludar a alguien de mano porque la recomendación de López-Gatell indica cuidar a los adultos mayores. Pero si los que se saludan son adultos mayores entre sí, pues es como si se estuvieran cuidando entre ellos. Entonces no pasa nada. Se elimina el coronavirus. El presidente, al ser cuestionado sobre este hecho, contestó que los conservadores habían hecho un escándalo de la nada, que era una señora de 92 años a la que no iba a dejar con la mano extendida y no podemos estar más de acuerdo con él. Alguien tan cercano al pueblo, alguien tan humanista, tan diferente a cualquier otro gobernante, no podía, y de verdad, créanme cuando lo digo, no podía hacerle ese desaire a la señora. Podemos perfectamente entender eso. Seguimos pensando que lo mejor que pudo haber hecho fue bajarse y saludarla. Lo mejor que puede hacer es recibirle todas las cartas, Quique le mande y conteste cuando llame. Al igual que durante el culiacanas o cuando hubo que liberar a Ovidio. Estas acciones pueden salvar vidas, muchas vidas, de verdad lo entendemos. Miren, todo lo que decimos en esta nota es verdad, no es sarcasmo. En el pulso de la república creemos firmemente que lo que sucedió el fin pasado en Sinaloa no podía haber sido de otra manera. Entendemos esta parte. Lo que sí no entendimos, y a la fecha seguimos sin entender, es si no pasó nada malo, si el presidente hizo lo correcto, si la situación no tuvo nada de particular o especial, ¿Por qué todos los aplaudidores de siempre, los nuevos chayoteros y todo el aparato mediático de comunicación de la presidencia, pagado o no, le dedicó tanto esfuerzo en justificarlo? ¿Por qué perder tanto tiempo y enojo en defender algo que se piensa que no estuvo mal? Y otra cosa, si ese video no se hubiera hecho público, la oficina de comunicación social de la presidencia nos habría informado que el presidente se reunió con la mamá del chapo y que mantienen correspondencia. No lo sabremos nunca, porque las cosas no se dieron de esa manera, pero lo que sí sabemos es que quien nada tiene que ocultar no necesita que lo defiendan. Regresamos.